Uy, pero que paso mi reyes, y no lo tengo que repetir caray, así te ves antes de ver a la marmota Y así te ves después de ver a la marmota Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dice Y bueno, ayer mi dominicano interior dijo pongan bachata Y me puse a escuchar unas canciones chidas hasta que descubrí que algunas son más oscuras de lo que parecen Pues hacer una referencia a Fortnite Primero, Michael Jackson en esto que dice ¿Lo escucharon? Dice claramente Fortnite, va de nuevo Ahí tenemos la verdad, Michael Jackson sigue vivo Pero no es el único, también el rabo Alejandro El del pasito ese En su canción que no se entiende ni madres con el chancho Corleone O sea, güey, alguien en serio entiende que carajos acaba de decir Da igual, al final de la canción dice esto Ahí, dice Fortnite Y Pop Smoke cuando dice Va de nuevo ¿Y todo esto qué significa? Muy fácil Si triangulas los tres Fornites en cada canción El resultado es evidente Bueno, cada día nos superamos más en estupideces de intro Deberíamos hacer un top intros de la marmota más estúpidas Ese top tendría 20 veces más visitas que cualquiera del camacho ¿Alguna vez les ha pasado que no esperas absolutamente nada de una cosa Y te termina gustando? Como ese viaje que no querías hacer Esa fiesta a la que no querías ir Y a las dos horas andas así Pues esto ha pasado en Fortnite también Esas cosas que nadie esperaba nada Es más, creíamos que serían una cagada Y terminaron siendo súper chingonas Así que a darle para que el calvo no se enoje ¿Verdad que sí? Que era de pichula Y comenzamos Puse este post en Twitter y en YouTube Para ver qué tienen que decir los mortales arvanbiches Comenzamos con este güey que dice Fortnite sin construcción Eres un hijo de puta muy listo, desde luego ¡Claro güey! Aún recuerdo ese día como si hubiera sido ayer Yo estaba haciendo stream desde las 3 de la mañana Esperando esta nueva temporada Y justo cuando sale el parche y entré a Twitter a ver las filtraciones Lo vi Qitaron la construcción en Fortnite Toda la comunidad andaba muriendo por dentro Hasta yo dije Bueno, pero ¿Cómo le van a quitar la construcción a Fortnite? Es como si le quitaran el calvo a Brazers Como si le quitaras el relleno a Naruto Como si le quitaras el balón a los niños de secundaria jugando fútbol Creo que todos al inicio pensamos Esto va a ser una cagada Y ahora es un modo de juego permanente Que tiene torneos Y se planea hasta World Cup sin construir Una estrategia insuperable de Fortnite Los jugadores antiguos volvieron Todo el mundo quiso regresar a probar Fortnite sin construcción ¿Qué te digo? Adoro los finales felices Seguimos viendo y este güey pone La minigón paralela y el rifle paralelo Que no eran malos Solo no eran bien utilizados Güey, ¿What? O sea, Joel, Fernando, donde sea que estés Ahí estás bien, güey No te muevas No quiero encontrarte nunca en la calle O sea, eso es al revés, bro Creímos que era buena Se veía vergas Y terminó siendo una calabaza Además pone bien mamador, ¿no? Solo no eran bien utilizados Y dice este güey que nadie conoce La introducción de armas míticas al juego Muy cierto, güey Muy cierto, denle una medalla Cuando supimos que habría armas míticas en la temporada 12 Todos pensamos que serían la cosa más rota del mundo Que estarían injustas Es ridículo Pero lo hicieron genial Poniendo no una, sino varias armas míticas esparcidas por el mapa Cada una en una esquina, casi casi Y además conseguirla representaba un desafío divertido Matar a todos los güeyes que caían en la agencia Matar a Midas que estaba súper roto Y sobrevivir a 500 bots que estaban igual de rotos Quien lo lograba era No hay que mentir Si han existido armas míticas horribles Y estoy hablando específicamente de esa madre de Venom ¡Qué asco que da, eh! ¡Te lo juro! Pero en general, hasta el día de hoy Las armas míticas son una gran adición al juego ¿Están chidas? Sí Y ya, ¿no? O sea, pon el siguiente, ¿no? Una transición o algo Mi primo Antes de nacer pensábamos que iba a salir todo feo como mis tíos Pero luego salió más guapo que todos los primos Y ahora va en una universidad con muy buenas calificaciones ¿Y esto qué, güey? O sea, un capo tu primo Ya pensé Cuánta madre me mandaría Pone La UG con mira Muy cierto, güey Cuando vimos el trailer de esta temporada Que la UG tendría mira Todos dijimos Vaya mierda Mierda Pero señores, creo Y no me van a dejar mentir Que es el mejor rifle de toda la historia de Fortnite La UG con mira es un monstruo No importa si tienes una gris Vas a masacrar gente Sobre todo si eres de esos putísimos que se quedan hasta arriba A los Zeppelins deleteando ¿Qué opinan ustedes, gente? La UG con mira El mejor fusil de todo el juego Comenten Es bellísimo El Camacho al principio Eran videos malos Bueno, actualmente también Pero se disfrutan En Twitter ponen La escopeta de barril Es verdad A ver, a ver, a ver La escopeta de barril Primero La metieron en el capítulo 1 En la temporada 8 o 9 Por ahí Y era una nalga, güey Una reverenda nalga Aquí un gameplay El día de hoy Vuelven los challenge Y qué mejor manera de volver Haciendo el ganando solo Con escopeta ametralladora No sé cómo se llama en España, ¿vale? En el título lo tendréis bien puesto Porque lo habré buscado Pero todavía no lo he buscado Mierda el huevón, güey Todavía no busca Cómo se llama la escopeta Es la Drunk Gang Shotgun No sé cómo se llama Pero bueno Ha salido una partida Muy, muy guapa Una partida perfecta Prácticamente Se podría decir Así que eso mola Jugando muy agresivo Intentando sacar Güey, ¿se acuerdan del meme ese De la policía con Lolito? Güey, buenardo ¿Os ha molado o qué? Ha sido una partida guapa, ¿eh? Ahí 18 kills Podía haber llegado Incluso a las 20 Pero he perdido ahí Por el camino algunas kills Pero bueno Yo creo que ha sido una partida Bastante entretenida Y bastante guapa Y como veis El AK funciona Muy, pero que muy bien Bueno, ahora sí Un gameplay, por favor Míralo, míralo Me va a matar ¡No, doctor! Y obvio Cuando anunciaron Que volvería En este capítulo Lo primero que dijeron Los OGs Que probaron la original Fue No digas mamadas Mary Jane Yo real dije Güey, no hay manera humana En que yo agarre Esa mierda Y resulta que la cambiaron Y ahora está rotísima No le puedes ganar A esta madre A corta distancia Hasta te enojas, güey O sea, ve a Loot Plays Gracias Epic Por meter una escopeta Tan balanceada al juego Seguimos Este güey dice ¿Fiesta magistral? ¿Qué? Dijo cosas que parecían Que iban a ser malas Pero terminaron siendo buenas No al revés ¿Qué dices, bro? Si yo ahí siempre ¿Qué? Este otro güey Que nadie conoce En su puta vida Y no tiene vida social Nos pone Clombo Y la verdad es que Tiene razón, güey Cuando Fortnite dijo Viene un nuevo dinosaurio A Fortnite A ver Fortnite Los dinosaurios Como que Como que no se llevan Muy bien, ¿no? Lo primero que dijimos fue No, ni merga Y Clombo fue Bastante bueno No, no solo bastante bueno A ver Tiene su propia canción Señores Tiene su propia canción Clombo es god Es god, güey Simplemente Clombo no estorba Es bellísimo Tú ibas pasando por tu partida Lo veías y decías Wow Me quiero casar con él O sea Me apetece Jalármela en este instante Estás enfermo Bruce Wayne Creíamos que era malo Y terminó siendo El amor de mi vida Y fin Y sí La verdad es que La marmota espacial No tiene una despedida Como tal Pero no necesitamos despedidas ¿Quién está despedida? Lo único que necesito Es poner Están poniendo Tien, 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 tien